hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal gavita de karen el día de hoy es lunes entonces les traigo los lunes de dupes y el día y en esta ocasión quiero presentarles el perfume joe malone wood sage and sea salt como verán ya lo tengo bastante usado este perfume me encanta es delicioso este un perfume aromático de la familia aromática es delicioso es fresco es ligero amaderado al mezclado no es dulce es unisex es delicioso le voy a leer las notas permítanme este no tiene notas de salida los de yo malo no tiene notas de salida ni de corazón y de fondo tienen sus notas tiene notas de almizcle ambareta sal de mar salvia o el seis que le llamamos salvia algas marinas y pomelo como les dije esta es una fragancia limpia amaderada almizclada el almizcle le da ese toque de limpieza es bien sofisticada la verdad es que es deliciosa cuando uno la spraya se siente el pomelo se sienten los cítricos sale fuerte el cítrico que es lo que lo que te da esa sensación de frescura en el verano por ejemplo yo me la aplicó y siento como que me hubiera bañado me da esa sensación de frescura de limpieza ideal para las personas que no les gustan los perfumes dulces por ejemplo que te marean que cuando es el verano a veces perfumes muy dulces te sofocan este perfume es todo lo contrario te refresca te hace sentir limpia es delicioso y también como le digo tiene su toque amaderado no no tiene flores es es aromático se sienten las hierbas por la salvia y es muy deliciosa es elegante sofisticada pero tiene un pequeño problemita de una duración media y de una proyección suave este perfume en mi mi piel dura unas cuatro horas no dura más y es este en la ropa ya dura como unas seis horas siete entonces por ejemplo hay que llevar uno más chico para aplicarse o poner un deca y se aplicarse durante el día porque para una jornada de trabajo completa no va a durar y el otro punto a en contra en realidad de todos los perfumes de joe malón es que son bien caros y pasan los 100 dólares creo que esto cuesta 135 si no me equivoco por 100 ml por 100 ml cuesta 135 entonces es un perfume que uno tiene que reaplicarse y reaplicarse y reaplicarse como les digo es un perfume que cuando uno se lo espraya salen los cítricos pasan unos 10 15 20 minutos y ya de ahí empieza a salir su nota de sal las algas marinas porque un perfume también se le siente lo oceánico lo acuático también viene en las maderas tiene un toquecito dulcecito que no sé qué es lo que le da porque no es dulce pero tiene no es amargo entonces tiene un toquecito dulcecito mezclado con la sal con las algas el ámbar el almizcle es bien delicioso también quería decirles que este perfume es único es un aroma que yo no he olido antes no tengo nada parecido en mi colección de más de doscientos y pico perfume no tengo ninguno que se parezca a este o sea no puedo dar otra alternativa porque no tengo es bastante único ya me tengo que ir a trabajar así que este va a ser que me acompaña hoy día entonces yo buscando porque hay una fragancia que a mí siempre me gustó a mí yo me gusta bastante por lo que son bien hechas son fragancias deliciosas muy bien balanceadas muy bien mezcladas pero el problema de la mayoría y eso que igual las de las del frasco negro que tengo igual no son tan duraderas yo por ejemplo a mí me encanta el mismo san cardamón pero yo también tengo la crema las cremas de john malone son espectaculares no son baratas pero yo no sé por qué las cremas duran más que la fragancia son buenísimas uno se las pone y duran artísimo entonces ayudan bastante a que la fragancia dure no entonces yo buscando en internet porque me gusta mucho esta fragancia me topé con una casa que se llama jenny club entonces estuve buscando estuve averiguando y las encontré en una farmacia que se llama y nicho formas y voy a dejar el link abajo por si alguien las quiere encontrar y encontré este geniclo wood wood sage en cizón super super parecido cuando uno se lo spray al principio este huele un poquito más alcohol este este va directo a a las notas al pomelo todo pero es un ratito este quizás un poquín con un pelín más dulce pero son sumamente parecidos sumamente parecidos este me encanta igual miren lo tengo bastante usado porque este va en mi cartera me pongo el otro y este es el que va en mi cartera para aplicarme después este es súper barato cuesta creo que 19 dólares 14 15 dólares 19 no me acuerdo pero este me lo puedo es esprayar lo que a mí me den la gana en realidad me lo esprayó arriba para abajo para todo lado por el precio y dura mucho más que el de joe malone este dura mucho más y son iguales 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 es un muy buen dupe para decirles cuánto me gusta este que ya lo llevo acá tengo todavía uno nuevo estos son de 80 ml tengo uno nuevo porque en verano lo usé bastante también tengo este otro que es el de frisia amper no lo he abierto porque quiero hacer otras comparativas tengo el de pomegranate 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 que es el de de joe malone el pomegranate noire tengo este de bergamota que este lo compré solamente para hacer layering para para usarlo con otros perfumes para dar a mí me gusta la bergamota para darle una frescura quizás a perfumes que son muy pasado y tengo este el velvet rose and oud porque tengo también el de joe malone el verde rosa no y quiero hacer comparaciones me han dicho he leído he visto que este es súper 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 parecido y que el pomegranate pomegranate a este también es parecido al pomegranate noire de joe malone entonces este perfume y este se los súper recomiendo se los súper recomiendo si tú quieres probarlo pues si tú quieres comprarte quizás el de ahí el de 50 ml hay de 30 también te lo puedes comprar y ya usar este para reaplicar estas fragancias son muy ricas como les decía este se me antoja a una a una a una playa a una noche en la playa fresca la brisa del mar en la sal no es una fragancia de playa como dice me recuerda la playa pero es porque huele a bronceador no está no huele ni a coco ni tropical ni a flores ni a tiare ni nada esto es un aromático que es súper sofisticado súper refrescante que huele a la brisa del mar con esta salsita que viene con ese olor a alguien no algas porque las algas no 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 vuelen también cuando están ahí ya asentadas verdad pero es un olor saladito fresco huele a vacación elegante a un spa así huele a un spa que se yo de elisabeth arden a un spa donde usan esas cremas esos productos refrescantes finos así huele este perfume entonces esa sería mi reseña de hoy mi tube de hoy se los súper recomiendo miren yo lo tengo no es que lo tenga nuevito yo ya lo he usado y me ha gustado tanto qué después me ordenado la el refil para este porque como les digo creo que cuesta 14 99 o 19 99 y también vienen más chicos o sea que si quieren probar el tamaño más chico yo siempre soy un poquito extra yo me voy al grande pero si quieren probar el chico también hay bueno amigos espero que les sirva de algo esta reseña a las personas que son amantes de los perfumes joe malone si he probado otro el de mimosa en cardamón ustedes saben que se me encanta y la verdad que yo no lo haya parecido puedo hacer una reseña si quieren para hacer la comparativa pero a mí no me ha gustado mucho es pero este sí 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 lo ha yo súper parecido un 95% parecido espero que tengan una feliz semana que el señor los bendiga si no se han suscrito a mi canal pues los invito a que se suscriban el botoncito rojo aprieten la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo pues youtube les notifique y eso sería todo amigos muchas gracias por verme muchas gracias por el apoyo adiós